¿Cómo sacar la placa de un escáner Canon, imagen, fórmula DR-6030C? Para comenzar debemos sacar la tapa. Después hay que sacar este tornillo de acá y este tornillo de acá. Segundo paso, en la parte posterior hay que sacar el tornillo de acá y el tornillo de acá. Tercero, una vez sacados los tornillos de los costados hay que sacar estos tornillos. Estos tres tornillos, uno, dos, tres. Después hay que retirar estas dos tapas posteriores. Cada trapa tiene acá unos remaches con cuidado y también sacar esta tapita de acá. Después retiramos la parte frontal, la parte frontal, toda esta parte frontal acá. Acá tiene unos seguritos. Tiene acá unos broches, acá, unos acá. Nuestra brocha acá. Y unos chocos también acá. Ahora retiramos. A continuación se retiran estos dos tornillos en la parte delantera. Hay que retirar esta conexión. De ambos extremos hay dos tornillos que debemos retirar. Dos acá. Acá hay uno, dos. Y a la espalda también hay dos más. Como ves, retiramos un tornillo acá y otro tornillo acá. Ahora hay que quitar todas estas conexiones. Con cuidado y mirar cómo van al aumento de armado. Una vez que ya retiramos todas las conexiones, veremos que ya podemos levantar la tapa. Y poder proceder a cambiar la fuente o la placa madre. Y poder proceder a cambiar la fuente o la placa madre.